Música Bueno, permiso, buenas tardes, que tal, como le va profe, hola profe, como estas, que tal Nosotros somos del canal de la universidad, estamos aquí, bueno somos de la misma área, ustedes son profes también de una carrera de la universidad Aquí estamos con química de las ingenierías y también estamos dando química para la licenciatura Y aquí en esencia lo que estamos demostrando es que todo lo que nosotros ingerimos como alimento se convierte en definitiva en electricidad Fíjense como a través de una papa y un limón podemos ir creando pilas y conectándolas en red y obtener aquí una luz, obtener luz o energía Usted profe entonces es de una carrera de química de las carreras de ingeniería de las facultades exactas para que la gente conozca Y este es un pequeño experimento casero podemos decir Todo natural, fíjate que es papa y limón, o sea, ácido acético y ácido fosfórico Y la verdad que queda sorprendido porque cortando esta papa, por ejemplo, en varias partes, al igual que limón Nosotros podemos ir conectando pilas, como se hace con una linterna, que ponemos 3, 4 pilas para obtener una cierta cantidad de luz Podemos llegar a obtener los bols suficientes como para cargar un celular, por ejemplo, 12 bols Bueno, muy particular el experimento y bueno, podemos ver aquí entre esta y muchas cosas más que podemos hacer en las carreras de ingeniería Sí, 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 así es, muy cierto, esto lo podemos mostrar también con lo suyo Bueno, aquí el otro profe también está con otro experimento Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que hacemos aquí en todo caso es demostrar la diferencia entre agua destilada y agua de la canilla o agua de la red que consumimos siempre En realidad lo que hacemos es, mediante un indicador visual instantáneo que nos da, digamos, el resultado exacto, digamos, en menor cantidad de tiempo de un agua que puede ser consumible por las sales que tiene y los minerales que aporta al organismo y una sal que puede servir, o sea, digamos, un agua que puede servir más que nada para los ralladores que es el agua destilada ¿Por qué? Ya sabemos que el agua destilada no contiene sales y a su vez eso produce que al calentar esa agua no vaya obstruyendo las cañerías del rallador Bien, entonces, ¿cuál es el indicador visual? ¿Cómo ustedes pueden verlo? Bueno, ¿cuál sería el experimento para que la gente conozca? Vamos a agregar agua destilada en un tubo de ensayo y vamos a agregar agua de la canilla por otro lado Vamos a someter a las dos aguas, ¿sí? que no tienen, digamos, una, digamos, una diferencia visual Vamos a agregar a cada uno gotitas de lo que sería el indicador visual de sales Sí, vamos a ver que en una cambia y en otra no Eso nos indica a nosotros que estamos en presencia de una agua destilada y de una agua de la canilla ¿Qué es lo que más viene a consultar la gente? Ustedes que son de un stand de la universidad, un stand de una de las facultades que tiene muchas carreras en ingeniería ¿Cuáles son las consultas y las dudas que reciben de la gente? Los chicos les llaman mucho la atención los experimentos Sobre todo la experiencia que hace, cómo se ven los cambios nítidos de color que les llaman mucho la atención Y eso sí preguntan a qué se debe Lo que más pregunta a la gente es, digamos, más que nada la diferencia Porque también hacemos la diferencia entre un pH básico y una sustancia, digamos, ácida y una sustancia básica Mediante un indicador visual también que se llama fenostaleína Para un medio básico, para un medio ácido que se comporta de diferente forma Y también con las tiras de pH Que me dan, digamos, el pH exacto, digamos, aproximado O sea que el interés es básicamente sobre los experimentos Pero bueno, también les recordamos a la gente que en los stands pueden consultar sobre las carreras que tiene la universidad Entonces, aquí los dejamos un ratito a ustedes que sigan trabajando y sigan recibiendo a la gente Y vamos a ver, Anto, qué está haciendo allá, conversando con otro docente de la universidad Ingeniero, disculpe, ¿puedo molestar un ratito? Sí, sí Estamos recorriendo Tecnópolis Federal con las cámaras de UCTB Y estamos viendo que la universidad está teniendo una activa participación Queríamos saber, usted está coordinando estudiantes, ¿no es cierto? Sí, así es, estoy coordinando guías que se llaman guías de sitio Que son los chicos que están en los lugares fijos en la muestra de Tecnópolis ¿Ha habido una convocatoria concreta para los estudiantes de la universidad? Sí, ha sido pedida la colaboración a la universidad Y a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE Se ha hecho una selección para chicos que atiendan sitios específicos Se busca que según de qué se trate el sitio Que los chicos tengan alguna formación como para poder hacer una explicación Que sea con fundamento, que tengan conocimiento ¿Y cuáles son las carreras que están participando? ¿Como los alumnos de qué carreras están participando? Bueno, en general hay chicos de la Facultad de Ciencias Exactas Hay chicos de las carreras de la Facultad de Humanidades también Y uno que otro de la Facultad de Agronomía Porque los están, son muy específicos de la Ciencia Física Química, Biología y de la parte también de Cuerpo Humano Así que tiene algo que ver también las Ciencias Médicas También Bien, usted me comentaba fuera de cámara Que es una experiencia muy linda Porque es la primera experiencia laboral De algunos de los jóvenes que están participando aquí ¿Cómo le vives vos a la experiencia coordinando a estos chicos? Sí, bueno, en un principio cuando me dijeron que Me invitaron a participar Yo no tenía muy en claro de qué se trataba Cuando estaba adentro recién cobró magnitud para mí de qué se trataba Y lo que me hizo quedarme fue eso Los chicos que estaban haciendo una primera experiencia laboral Me propuse acompañarlos en esta instancia Y relacionado a lo que estudian también, por supuesto Así es, así es Por ejemplo, los chicos que están en la parte de Geología Son chicos que están en la carrera de Hidrología Subterránea Lo mismo también en la parte de los dinosaurios Todo lo que tiene que ver con la Ciencia de la Tierra La muestra de Tecnópolis Que depende del BINCID Es la más grande de todos los contenidos que se ofrecen Y está dividido en tres áreas La parte que estoy coordinando yo Es la parte que es era de hielo Paleontología El cuerpo humano Y el parque de los dinosaurios que está atrás Pero así también hay un área Que es de física, matemática y de química Que hay otros coordinadores atendiendo la área Además de ser una fuente laboral para nuestros estudiantes de la universidad ¿Cómo cree usted que se posiciona la UNCE Al participar tan activamente en esta muestra Que se está dando a nivel federal? Yo creo que es muy bueno que las instituciones educativas Como la universidad puedan participar Y brindarle a los chicos un espacio para que hagan esta experiencia La convocatoria fue a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia Y creo que es muy meritorio lo que se está haciendo Bueno doctor, le agradezco mucho por la conversación No lo voy a interrumpir más Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias Hemos llegado al final de este portal Estamos como siempre presentando un portal atípico ¿No Anabel? Un portal atípico y también si se quiere histórico Porque con la visita de Tecnópolis Federal Aquí a Santiago del Estero Y además con la innovación de Nodo Tecnológico La UNCE ha tenido su oportunidad De hacerse visible para toda la provincia Vamos a agradecer como siempre Que nos acompañen del otro lado de la pantalla Por la pantalla de Canal 7 UNCE TV agradece también a la gente que ha estado colaborando Y que está trabajando constantemente para que el portal siga saliendo al aire Los invitamos a todos ustedes a ingresar a la página del Facebook Y al canal de Youtube a ver todas nuestras producciones También vamos a agradecer a On Fire La casa comercial que nos está vistiendo Desde que hemos comenzado este 2016 Con Portal UNCE Los invitamos a que se lleguen por la galería Miguelito A conocer la ropa de la nueva temporada Nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo sábado Con mucho más contenido de nuestra universidad De tu universidad Nos vemos la semana que viene Gracias 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 por ver el video.